Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, fue anunciado el banderazo de inicio de la primera etapa de revestimiento del Arroyo Jabalines, a la altura del fraccionamiento Jacarandas, por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien destacó que esa obra tiene un gran sentido social y contará con tres etapas. Cuando fui candidato a diputado federal, porque recorrí casa por casa y la petición que me hacían en prácticamente todas las casas, era que se revistiera este canal. La entrada es un foco de contaminación. Dos, cuando llueve, cuando se inunda, esto se convierte en una verdadera laguna. En esta primera etapa, es una etapa, es una etapa alrededor de 500 metros que se va a revestir, como ya se comentó aquí, con concreto hidráulico. El total de esta obra, estamos hablando de tres kilómetros, tres kilómetros, la inversión total son alrededor de 450 millones de pesos. Por su parte, Elviel Zamora Arellano, director de infraestructura de obras públicas, durante su mensaje dio los datos técnicos, destacando que la obra cuenta con tres objetivos específicos y que la primera etapa incluye la limpieza y desasolve desde la calle Bugambilias, del fraccionamiento en mención, hasta la avenida Circunvalación. Son tres los objetivos que se persiguen en esta obra. Proteger la vida y el patrimonio de los pobladores asentados en las márgenes del arroyo, mediante la construcción de obras de infraestructura para evitar las inundaciones que se han presentado históricamente. Iniciaremos con los trabajos de limpieza y desasolve de este arroyo, desde la calle Bugambilias hasta la avenida Circunvalación, esto en una longitud de 580 metros lineales. La inversión estiva en el orden de los 31.42 millones de pesos. Roman Inda, representante de los vecinos beneficiados, manifestó que durante años han padecido las constantes inundaciones y los daños en sus hogares, además del deterioro de sus enseres domésticos, por lo que agradeció que esa obra ya vaya a ser una realidad. En el evento estuvieron presentes José Antonio Quintero Contreras, director regional de Conagua en Sinaloa, Álvaro Ruelas, secretario de Desarrollo Sustentable, diputados locales y empresarios. Con imágenes y la edición de Ana Valdés, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.